Hola, se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo y quería enviarles un mensaje muy bonito de felicidad, de esperanza. Este año ha sido bendecido, ha tenido sus retos, yo sé, para muchos de ustedes, para mí también. Sin embargo, demos gracias a que estamos aquí, a que hay esperanza en que todo se puede mejorar. Tenemos comunidad, tenemos amigos, tenemos familia. Los que no tienen familia tienen amigos. Siempre hay alguien, alguien a quien tú le importas. Y en este año se va a multiplicar todo lo bueno para ti. Voy a cantarte una cancioncita a ti, a ti que estás allá en tu casa. La escribí para Navidad y espero que te guste. Y esa es mi despedida de este año 2018. Te deseo un 2019 muy bonito y una feliz Navidad a todos ustedes. Me alegro que estés esta Navidad en casa con nosotros. El año se fue y los que no están abrazan este hogar colmado de amor. ¡Tilín, tin, 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 tin! La luz que va Belén. ¡Tilín, tin, 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 tin! ¿Qué me vas a traer? Dios los bendiga. Feliz Navidad y feliz 2019.